Así es, la verdad que es importante porque es un compromiso que asume el Gobierno de la provincia del Chaco en cumplir, que la Cámara de Diputados sesione una ley al respecto y que nosotros la estamos instrumentando en el sentido de condonar las deudas de todas las viviendas que han sido entregadas a veteranos de guerra a partir del convenio correspondiente y atender esa demanda de la cual aún hoy nos queda pendiente la entrega de viviendas en función a los distintos barrios que se están ejecutando en los distintos lugares de la provincia del Chaco. Por un lado eso, por otro lado la titularización y la entrega del título correspondiente y el compromiso de seguir trabajando y el reconocimiento a ellos como verdaderamente héroes y veteranos de una gesta en el cual verdaderamente entregaron en ese territorio que nos pertenece, que son las Islas Malvinas donde ellos han tenido presencia en el lugar y donde han, muchos de ellos, quedado en ese lugar otros con una serie de problemas, pero el reconocimiento del Estado a partir de este humilde gesto que tiene que ver con la vivienda, que tiene un significado especial y particular para su familia concretamente creo que son verdaderamente merecedores de esto. Bueno, hay alrededor de 170 aún pendientes en la provincia del Chaco se ha entregado una cantidad ya importante en ese sentido hoy lo que se ha hecho es la condonación de 66 que tiene que ver también con la documentación que los mismos deben acercar porque nosotros verificamos que las viviendas verdaderamente estén habitadas por el combatiente en el sentido de poder cumplir el espíritu tanto que plantea la ley como el reconocimiento que hace el gobierno en la provincia del Chaco y a partir de ahí se instrumentan las medidas administrativas para la condonación y la entrega del título correspondiente.